Solo sé que mi corazón no le han prohibido Dejaré de amarte, dejaré de amarte Si tus caricias se grabaron hasta en mi sangre Como un tatuaje, como un tatuaje Que te vas de mi, que pronto partirás Que tan solo es un capricho, una aventura que olvidarás Que encontrarás nuevos amores, que alguien más te cuidará Los que no saben de amor, y nunca lo entenderán Que en cuerpo y alma nos entregamos, y es imposible volver a amar Que hicimos un juramento, que como un tatuaje perdurará Solo sé que mi corazón no le han prohibido Dejaré de amarte, dejaré de amarte Si tus caricias se grabaron hasta en mi sangre Como un tatuaje Como un tatuaje Como un tatuaje En el corazón Él pega Lo que no saben de amor, y nunca lo entenderán En cuerpo y alma En cuerpo y alma nos entregamos, y es imposible volver a amar Que hicimos un juramento, que como un tatuaje perdurará Solo sé que mi corazón no le han prohibido Dejaré de amarte Dejaré de amarte Si tus caricias se grabaron hasta en mi sangre Como un tatuaje Como un tatuaje Como un tatuaje Como un tatuaje Gracias por ver el video.